hola chicas bienvenidas una vez más aquí con su amigo divoneos en esta ocasión chicas les traigo un diseño con la mezcla que hicimos en uno de los vídeos anteriores si no lo han visto este pues pasen a mi canal ahí va a estar este son unas uñas pues como les dije con esa mezcla la verdad es una mezcla coral está muy 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 padre y aquí lo que vamos a hacer en por de primera estancia o de primero en esta uña que es el dedo anular vamos a estar haciendo un tipo de marmoleado se le puede llamar con tres colores el coral este mezcla que es una rose gold de la colección rose gold de fantasineos y el color blanco de fantasineos y bueno aquí como pueden ver yo lo voy acomodando de un lado a otro voy tratando de dar la simetría que quiero que quede en este en este en esta uña la voy poniendo la voy presionando muy bien y después aquí como pueden ver pongo el color blanco aquí del color blanco también de igual manera lo voy a poner así como tipo fileteado no tan fileteado sino que nomás dándole la textura tipo de marmoleado esperando que a ustedes les guste es una idea de cómo lo pueden hacer por si no les queda muy bien el marmoleado ustedes pues ustedes pueden aventar lo que es esta técnica la verdad queda muy bonito ustedes al final del vídeo van a estar viendo cómo es que quedó lo que es la uña la verdad este como les digo queda muy bien queda muy bonito la verdad a mí me gusta bastante esta técnica o esta manera de aplicar lo que son los tipos marmoleados cuando le agregamos más de un más de dos colores al marmoleado pues te queda una una buena pues una buena apariencia de la uña un buen toque y bueno aquí ya solamente estamos presionando si ustedes pueden checar este yo no me preocupo que hay mucho porque se me escurra un poquito el acrílico hacia un faldón o hacia el otro y al último cuando termine yo de como de acomodar lo que son los colores voy presionando y ahora sí le voy dando la voy dando la estructura correcta lo que es la uña que en esta ocasión son unas puntas media cofin o sea semi cofin perdón no son cofin completas y bueno aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando lo que es la el color este coral desde área de cutícula hacia área de punta la verdad a mí me gusta bastante este tono ustedes pueden ver ahí que tienen algunos que se le ve un alguno que otro puntito en color rojo esto es chicas cuando los acrílicos no están bien molidos cuando el acrílico pues no está en su totalidad hecho polvito entonces es cuando queda así lo que son los puntitos esos pero ustedes no se preocupen o al menos yo no me preocupo porque cuando ya lo estamos difuminando o barriendo ahí los puntitos van desapareciendo y bueno aquí estamos aplicándolo como como pudieron ver desde el área de peralte y estamos haciendo la punta la o sea el largo de la extensión de la uña que queramos en esta ocasión son del número 5 ustedes saben que a mí me gusta bastante lo que son las uñas largas que me gusta siempre traerles diseños en uña larga porque me gusta más como lucen pero ustedes no quiere decir que no lo puedan hacer en una uña más corta ya sea del 2 del 3 del 1 como pueden como pueden saber o saben las que ya me siguen desde hace mucho tiempo yo casi no uso muchos colores en las uñas o sea como les puedo decir no no le meto muchos colores a una sola uña para poderle para poderles traer ustedes las ideas de salón las ideas los diseños o ideas de salón son son básicos son son este uñas que ustedes mismos pueden meter a su mesa de trabajo que sus clientas se las van a poder pagar porque no sé si se han fijado pero cuando uno elabora o hace vídeos de uñas muy elaboradas muchas veces uno mismo se pregunta y esto pues si están bien bonitas también padres y todo pero no te las van a pagar o sea hay gente que no te va a pagar o sea siempre te van a terminar por regatear lo que es tu trabajo y entonces no tienen ni el caso de hacer unas uñas súper elaboradas porque pues no vas a sacar lo que realmente cuestan lo que es pues si las uñas el set de uñas lo que realmente cuesta el set de uñas y bueno chicas aquí ya vamos a encapsular el dedo índice no se los mostré puesto que fue la misma aplicación que la del dedo medio y bueno aquí solamente estamos aplicando lo que es la primer perla de acrílico cristalino de área de peralte hacia área de punta ustedes se han estado fijando bueno no sé si se han estado fijando este siempre estoy ya últimamente estoy encapsulando de dos perlas nada más chicas porque porque las pongo generosas pongo las perlas generosas las pongo grandecitas y estas mismas perlas me dan oportunidad de encapsular muy bien de que me quede la punta del grosor de una tarjeta de crédito y no necesito estar poniendo tantas perlas muchas veces chicas este he tratado o voy a estar tratando de estar encapsulando de una sola perla más adelante se los estaré mostrando he estado practicando en eso pero también les quiero decir que para encapsular de una sola perla tenemos que utilizar lo que es un pincel más grande entonces como pueden ver así es que así es como quedaron las uñas aplicadas ahora vamos a empezar a limar aquí más adelante les voy a mostrar vamos a estar animando los faldones también les quiero decir o no sé cómo se diga si ustedes hacen su aplicación desde el principio correctamente si le tratan de dar la estructura a la uña que van a hacer desde el principio la tratan de dejar lo mejor posible ustedes van a ahorrar muchísimo tiempo en la forma de limado porque ya lo que van a limar ya va a ser muy 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 mínimo entonces eso les va a ayudar bastante chicas ustedes tienen que ponerse a pensar o cada vez que ustedes hagan un set tratar de ir mejorando en lo que es la aplicación para que ustedes al momento de estar limando se tarde en lo mínimo yo me trato muy muy poco en limar porque trato de hacer la aplicación lo mejor posible y así me ahorro mucho tiempo chicas en serio me ahorro mucho tiempo en lo que es la forma de limado y bueno aquí solamente estamos puliendo como ustedes pueden ver yo siempre puló muy bien yo no os hay he visto vídeos este donde dicen que que no pulen muy bien por x cosa bueno yo no soy en contra de esas personas de la de mis compañeras aquí en el youtube de la que no lime bien de la que no pula bien o así no estoy en contra de ellas pero en mi experiencia es mejor pulir bien para que tu trabajo se vea lo mejor posible como les he dicho he visto uñas aquí en en este medio de youtube que suben y la verdad se ven rayadas o sea se ven rayadas las uñas aunque les apliquen más gel que les apliquen más gel se van a ver rayadas lo que son las uñas entonces yo para todas mis suscriptoras para toda la gente que me sigue para toda la gente que se anima a ver estos vídeos o se toma el tiempo de ver estos vídeos yo siempre les digo que pulan chicas un trabajo bien pulido te da más es su tarjeta de presentación las uñas que ustedes hacen es cada clienta bueno aquí me estoy cuatro peando pero cada clienta que ustedes atienden y ustedes dejan súper bien es su tarjeta de presentación porque a esa clienta muchas personas o muchas chicas las van a estar viendo ya sean amigas de ellas vecinas lo que sea y si el y si su aplicación está bien esas mismas clientes estas mismas clientes les van a llevar más clientes a ustedes les van a recomendar más personas es por eso que yo siempre les digo es su tarjeta de presentación su trabajo es dependiendo de cuántas clientes quieres tener muchas personas dicen ay cómo le hago para tener clientas ay cómo le hago para esto pues siempre y cuando dejen su trabajo bien les aseguro que les van a ir saliendo más clientes citas y bueno ya después de todo ese rollo chicas este yo sé que muchas no van a estar acorde conmigo o de acuerdo conmigo con esto lo de la pulida pero bueno es mi manera de yo aplicar las uñas lo que me ha funcionado lo que yo he aprendido aquí en lo largo ya de cinco años de experiencia chicas no les estoy diciendo que tengo cinco meses ni que tengo dos meses tengo cinco años de experiencia y la verdad este nunca he tenido problemas entonces yo esa es la manera que yo las aplico la manera que yo hago mi trabajo y esperando que ustedes les sirva estos tips estos consejitos o estas pláticas que yo les doy aquí pues por si ustedes las quieren poner en práctica en su en su mesa de trabajo y bueno aquí solamente la única uña que vamos a estar decorando va a ser la uña del dedo medio recuerden que ya los últimos vídeos o los últimos diseños que les he estado subiendo no he estado decorando todas las uñas es lo que se viene usando también chicas que las uñas solamente una decorada o una con efecto pero las demás lisas y yo a mí me gusta mucho decorarlas pero yo también me apego a las nuevas tendencias entonces pues espero que les guste este vídeo que les guste este diseño la mezcla si como les digo si no saben cómo hacer el color coral tengo un vídeo creo que son dos vídeos anteriores a estos donde está la mezcla coral y ahí les enseño cómo hacerla y pues espero que la hagan si les gustó el color y bueno aquí solamente estamos aplicando el finish gel bueno el top gel en esta ocasión estamos utilizando el de gc para la aplicación utilicé el pincel de frida acá lo que es el número 10 y pues el acrílico blanco de fantasineos y el color rose gold de la colección de rose gold de fantasineos y así es como quedó este diseño chicas la verdad me gustó bastante la uña del dedo anular pues quedó muy bonito con ese tipo marmoleado esperando que ustedes les haya gustado también mucho este diseño si así es regálenle una manita arriba déjenme sus comentarios qué tal les pareció síganme por instagram en la descripción del vídeo estará lo que es mi pack el link a mi página y suscríbanse a este canal si no están suscritos y le den un clic a la campanita notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo estoy tratando de subirles este un vídeo a diario para estar más activo lo que es en el canal ustedes han visto que a veces me les desaparezco pero ya tengo ratito que estoy subiendo traer los vídeos de día a día pues para traerles ideitas y traerles nuevos diseños en lo que yo les pues sí lo que yo les pueda mostrar y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo digo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez y y y y y Gracias.